No más de metro cuarenta y cinco Seguro que desde esa estación llegare a Monumenta y la Vale, pues aquí estoy Y a donde le digo yo que tiremos pa'lante Porque de momento A ver, me voy a dar la vuelta porque me he dejado por aquí cosas Me voy a dejar, me he dejado por aquí cosas Vamos a salir Vamos a volver a la zona anterior Me he dejado cosas, no quiero Vamos a perder un segundo nada más Vamos a ver, amigo, bienvenidos, eh Sigo aquí haciendo algo más de... Mira lo que hay por aquí, pero bueno Voy a tope Vamos a ver Que sea un vistazo Un vistazo Un vistazo que me puede costar a mí esto Un problema A ver, que llevo yo aquí Posición Posición aquí A ver Pero vamos a ver No sé si habrá algo más por aquí o no Por aquí no se podría salir Creo que nos vamos a ir Esto es munición Del Coño No, bueno Esto no lo puedo coger Esto lo tengo a tope Bueno, bueno, vamos a tener que ir ya Vamos a tener que ir y a tomar por aquí Es por aquí A ver, un momento A ver ¿Por qué no ponen todas las monedas juntas, coño? Coñazo, eh Salir de la zona Venga Vamos a ir Bueno, vamos a ver Cómo se nos da esto ahora, ¿vale? Dice El pase de temporada De temporada Otroga cuatro piezas de equipo Y mejora la ametralladora Y mejora la pistola Una mejora, vale Vale Ha desbloqueado tres piezas de equipo Muy bien Debe recoger todas las recompensas Antes de continuar a Monument Isla Monument Isla ¿Esto qué es lo que es? Ah, bueno Esto es para ver aquí una película Y eso, ¿eh? Un corto Bueno, ahora lo voy a dejar para no entretener mucho rollo Cada uno de estos es para lo mismo Pero yo no me voy a entretener Vamos con unas patatitas Vamos a ir cogiendo esto Vale, coger equipo Y aquí igual Pues A coger equipo Esto hay que cogerlo todo, ¿no? Pues eso es lo que voy a hacer Cogerlo todo Cogerlo todo Ya tendré tiempo de verlo Esto También Pero vamos a coger un momento Porque me da recoger Fusión de Escudo Vamos a coger una fusión de 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 Venga, de Escudo Y ahora vamos a coger una fusión de Vida de esta Y ahora aquí vamos a coger Una fusión de esta Así que Lo mismo da una cosa que otra Esto no lo puedo coger Vamos a ir cogiendo Joder Bueno, pues venga Vale Y aquí vamos a coger Equipar Esto es nuevo calzado Pesadilla tal Mostrar comparación A ver Aumenta el daño del arma En un 50% Y esta Aumenta el daño de las Jaldana en un 50% Va Me lo voy a co... A co... A coger Venga, ya está Te vendrá bien en caso de... Venga, vamos a cogerlo Ya habrá tiempo de Hacer otra cosa con esto Y esto también, por supuesto El lingote de oro este Venga, vámonos por aquí Quítate de en medio, ¿no? Ah, bueno, yo voy a coger esto Otra más Escudo Va, va a acercar Vale Curioso No, lo curioso es que no lo mato Pero un campo magnético repulsor en torno a tu cuerpo puede ser ugrito Si es que no te mato Tiene razón ¿Y aquí? Vámonos Creo que ya aquí hemos acabado, ¿no? Mira Lleno de gusano y lleno de ramada ¿Qué lo parió esto? Vamos a coger esto y vamos a escucharlo El padre Comstock me hizo llamar hoy A mí Voy a ser su biógrafo personal El hombre me pagó por cien páginas exactas Por adelantado Yo, que soy medio judío En cuanto huelo algo de plata Le dije Padre, su rebaño pagaría por mil ¿Por qué conformarse con menos? Entonces, el profeta me miró Y dijo Bien, bastadán Pues ya sé ¿Cómo acabarán? A ver Ah Si pudiera Vale, vean El gancho debe de estar magnetizado Sí, va Totalmente magnetizado Ahora, vámonos allí Adiós, capullo Y ahora vamos a coger de aquí Vale, tenemos Metrallador, a la vía Vale Vámonos por aquí Van a venir a... Como, yo que sé Como verdadera animal Vale, a por mí Yo de menos la... Una bombita le echo yo de menos aquí ahora Vale, vale No, 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 no Registrar el cajón Vale Vamos a ver A ver Ah, aquí no lo van a meter ahora vosotros Ahora vais a hacer ustedes los que vais aquí a... Ya se ha pasado el efecto de aquello El efecto se acaba ya El efecto se ha pasado Vale, vamos a bajar De aquí me voy ya Vamos a ver Vamos a entrar aquí a ver qué hago A ver Vamos a registrar todo esto y a... No, yo no soy rival, ya lo sé Pero ustedes tampoco Vamos a ver No A ver qué hay por aquí Sí, calma No pasa nada No, sí, yo sé que no pasa nada Soy progresista Sí, ya lo sé Sí Un momento voy a quitarme esto A ver A ver qué hay por aquí Abrir cofre cerrado con llave Dice... Dice... A ver... Ahora abrí aquí Mirando todo esto no me quiero detener mucho Otus Otus trabaja en la logia a tiempo parcial Se llevó una caja de una de sus ceremonias secretas Y estoy convencido de que contiene algo caro El problema es que Otus es más estúpido que otra cosa No se molestó en hacerse también con una llave de los hermanos emplumados para abrir ese trasto Vamos a ver, ese trasto se refiere al cofre ¿Para qué vale que me matéis? ¿Capullo? Vamos, aquí Aquí ya no hay nada más, ¿no? Vámonos No, yo no veo que no Yo no veo que no A ver si es por aquí Por aquí Vámonos Por aquí Por aquí ni nada Por aquí Y aquí, ¿qué coño hay? Un buen mortero Usable 3D Y yo no tengo ganas de hacer nada ahora mismo ¿Esto por qué coño? Ah, ya está Pero es que no puedo coger nada tampoco Vamos a dejar el letro encendido A ver si hay algo por aquí Voy rápido, ¿eh? Si os fijáis, voy bastante rápido No me quiero Pero eso sí Voy mirando a ver si veo una llave por ahí, ¿eh? Voy mirando a ver si hay alguna llave por ahí Porque hemos salido del edificio Es que allí no está la llave Esa llave allí no está Vámonos por aquí Espérate Bueno, a ver Vamos a seguir Eh... Eh... Es inútil ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Pero qué estáis disparando aquí? ¡Guau! 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 Y se los carga ahora aquí Tarda mucho Tarda mucho, julio Debe de cargárselos ¡Tú te tengáis economía! ¡Argadme! ¡Lleve del corazón de infierno! ¡Uvan! y la gente y bien está te cabrón y ahora dónde está la lc está esta rota se la han cargados de la encargada esta gente se la encargada no veo nada por aquí interesante porque no vamos a entrar aquí no aquí no puedo vamos a seguir por donde más que esto no autos trabaja en la logia a tiempo parcial es el último una caja de una de sus ceremonias secretas y estoy convencido de que contiene algo caro el problema es que otros es más estúpido que otra cosa ya no se molestó en hacerse también con una llave de los hermanos emplumados para abrir ese trasto ya con cosas de ésta y ahora ahora la nota de este capítulo y aquí que hay hay una llave por aquí esto no lo puedo coger vamos a ver un momento un momento que me quiero cambiar esto hombre que no doy todavía con la tecla yo de ésta no me ha aclarado ábrete ahí hombre y aquí qué coño a ver y aquí por ahí he visto algo de bebé para qué para coger un pedo aquí esto esto me interesa más vale pero bueno por aquí salimos al mismo lado de acuerdo me he cargado todos los desgraciados esto pero yo juraría que había visto por aquí una botella de sales de ésta no aquí está mirada la puedo coger porque yo he estado ahí ahora esto se me pone a ver venga ya está bien vamos a subir por aquí he visto una calera vamos por aquí a la mierda a la noche de conducta te voy a hacer un poquito de fuego por aquí no puedo por aquí para qué cuando los mandarines y los hipócritas de washington lo traicionaron ahí está ahí está ahí está disparando todo aquí aquí recoger llave de cofre ajá vale ya tenemos llave recoger fusión y yo como estoy vamos a coger de vida no de vida no de vida voy bien vamos a coger de aquí de esto bueno perfecto yo no sé si es perfecto o no pero bueno es el que he pillado el escudo el escudo es más importante de lo que parece el escudo es súper importante bueno pues ya de aquí hay que irse quieto esto hay que cogerlo a ver qué dice de qué estaba exactamente emancipando el gran emancipador al negro pues de que estaba negro de su pan de cada día de la nobleza de un trabajo honrado de ricos patrocinadores que los mantenían desde su nacimiento hasta su muerte de abrigo y comijo y que han hecho con su libertad ya de por aquí allí está otro y lo descubriréis ningún animal nace libre salvo el hombre blanco y es nuestra carga cuidar del resto de la creación muy bien vale vale y ahora me voy vamos a ver si llego al cofre ¿no? al cofre que hay que abrir a ver que lo que tiene ese cofre y vamos a ver cómo lo hacemos a ver ah mira aquí estoy viendo otro rollo de esto vale y ahora hay que irse por por aquí hay que abrir salir por esta puerta ¿no? por aquí ya tenemos que irnos por 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 aquí aquí tenemos un pequeño problema vámonos por aquí vámonos ahora os mataré cuando vuelva vámonos primero y ahora vamos por aquí por aquí que ahora veo bien vámonos aquí ¿dónde voy yo coño? aquí ¿dónde era? ahí coño venga vamos a abrir ese cofre vamos a abrir ese puto cofre aquí está el cofre eh abrir cofre a ver que ¿esto qué es? ¿recoger fusión? venga hombre por favor venga venga no me no me cuentes esto oh qué barbaridad una fusión lo que hay aquí registrar armario venga hombre digo una fusión vámonos hombre vámonos de aquí que no vea que plan qué barbaridad eh ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? capullo no te caigas ah bueno por aquí volvemos a coger el mismo camino de antes pero vamos a estar ahí solo ahora aquí no estamos solo ahora bueno vale creo que es quien lo ha dicho ¿eh? para que tenemos que ir de qué estaba exactamente emancipando el gran emancipador al negro de su pan de cada día de la nobleza de un trabajo honrado de ricos patrocinadores que los mantenían desde su nacimiento hasta su muerte de abrigo y comido ¿y qué han hecho con su libertad? y ahora por aquí ¿por arriba? ¿otra vez? ¿por aquí lo vemos? salvo el hombre blanco y es nuestra carga cuidar del resto de la creación ah que teníamos que ir allí y aquí se acababa esto a ver ya que yo aquí lo que he hecho ya que ha sido mentira esto es otra muerta ¿no? ¿y esto dónde es? esto es por aquí y ahora vamos por aquí y ahora a ver si llega algo los problemas llegaron casi de inmediato lleno de ira y enseñado en causar el anarquista hirió con malicia a varios pacificadores de Colombia no veo nada y ahora pulsamos el botón vale ¿dónde estamos ahora? a ver dónde llegamos vale estamos ahora ¿dónde? ¿de qué estaba exactamente emancipando el gran emancipador al negro? de su pan de cada día de la nobleza de un trabajo vamos a comprar esto ¿no? a ver ah no está completo todo esto no está venga ahora de ricos patrocinadores que los mantenían desde su nacimiento hasta su muerte de abrigo y cobijo ¿y qué han hecho con su libertad? ir a Finton y lo descubriréis ningún animal nace libre salvo el hombre blanco y es nuestra carga cuidar del resto de la creación venga otra vez me estoy equivocando dándolo otra vez a este capoglio hombre joder coño y otra vez le he dado al botón que no me he dado hasta su muerte por puta abrigo y cobijo ¿y qué han hecho con su libertad? ir a Finton y lo descubriréis ningún animal nace libre salvo el hombre blanco y es nuestra carga cuidar del resto de la creación por aquí ahora le pego otra vez al botón ya verá como le pego otra vez al botón ya verá ya verá antes de hacer nada voy a entrar por aquí un momento vale este es nuevo vamos a este sí adoramos tres símbolos en recuerdo tuyo adoramos a la espada para que pueda vengarte adoramos al cuervo para que llene la ciudad de ojos a ver adoramos a la taúda que simboliza el peso de nuestro fracaso tu puta madre simboliza que ya estoy harto de hoy esto ojo por aquí ¿no? vale aquí que pasa abrir puerta a ver aquí va a pasar algo ¿no? a ver vale 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 me voy a tirar tú ya la música ¿eh? ¿por qué se puede parar? aquí aquí están todos locos mientras estáis equipados con beso del diablo mantén y suelta no me da cuenta que lo que dice mantén y suelta ¿no? permíteme pasar tu prueba mantén y suelta el dedo mantén y suelta el dedo para aceptar en tu nación entera vale estoy a tope madre mía es la leche la leche sin vinagre esto que lo que coño es otro tónico todo lo que es anda pasa para pasen para ciervos asesinos ciervos asesinos que guapo ¿no? los ciervos asesinos vale yo tengo ya aquí los ciervos asesinos diablo los asesinos ahora hijo ¿estáis contentos ya? capullos está bien lo de los ciervos asesinos el más el que yo creo que hace más daño aquí es el del fuego la explosión parece que todavía aquí que yo sepa yo todavía no nos hemos encontrado con ningún boss aquí no hay ningún boss ahora mismo me voy a callar vaya de que que venga ahora alguno y la vayamos a joder bueno vamos a ver tenemos que ir para allá y aquí nuevo sombrero hazlo ardiente venga equipo esto estos son regalitos ¿no? parecido a lo que dejaba la system la 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 ahora que seguro que desde esa estación llegaré a monumenta y la vale pues aquí estoy y ahora donde le digo yo que tiremos para adelante porque de momento está aquí quieta vamos a ver no era desde aquí o yo estoy tengo que ir allí a ver y no tengo más remedio que ir pegando salto no hay otra esto no nos va a llevar vamos a ver como coño me pego yo a esto todo el viaje tengo que ir allí vale y ahora vámonos aquí vámonos aquí y ahora vámonos aquí tenemos y necesito munición pero necesito munición dice eso va a ser esto no lo puedo coger entrar en la estación a ver a ver que hay para aquí vamos a ver es para aquí no puedo entrar qué pasa vamos a ver Vamos a coger esto Esto está ya roto, ¿no? Pero yo no lo he roto, ¿eh? Yo no lo he roto Aquí habría algo que pillar Por aquí, ¿eh? Yo voy muy rápido A ver Me casi se enamoró Yo no voy a beber whisky Bueno, te voy a cortar con el whisky, hombre Yo aquí no le veo esto ya nada más Vamos a ir, ¿no? Pero por aquí es por donde hemos venido Vamos a ver, nosotros hemos venido por aquí No, no hemos venido por aquí Busca a la chica Vamos a decirle que no se permite el acceso al Movement Island Debe marcharse Y los empleados deben dirigirse a la isla por el aerocarril Los aerocarriles, ¿eh? Son lo que utilizaron los polis para llegar a la rifa Vale Vale, y los aerocarriles, ¿qué coño, eh? Esa línea lleva a Movement Island Habrá que probar De aquí arriba Esto con coño me subo yo aquí ahora Vale 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 Aérocarril Vale 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 Vamos a ver esto Eh, venga El escudo no llevo Tenía que haber pillado el escudo, pero bueno Busca nuestra ruina La próxima Vale La próxima Y ahora Por aquí no hay Tengo que seguir por los carriles esto, ¿eh? A ver A esto no me voy a parar aquí ahora Lo voy a seguir Vale Vale Vamos a leer un poquito, hombre Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra ¡Lluvia! Ahora tocaré eso Primero voy a mirar No dejó a nadie vivo Como veréis, amigos míos Hasta Dios tiene derecho a hacer morrón y cuentas Vamos a coger esto Vale Vale Allá va Ahora Sí Ahora tenemos que ir ahí, ¿no? Me acabo de equivocar de botón otra vez Joder Usa los G, usa los G, coño Días y cuarenta noches No dejó a nadie vivo Como veréis, amigos míos Hasta Dios tiene derecho a hacer borrón y cuenta nueva ¿Cómo se arruinó de aquí, coño? Y que es Colombia, sino otra arca Para otro tiempo Pues que vía me ha metido aquí, ¿eh? Pero es que paso, yo estoy aquí Ahora por aquí Sube por el edificio para llegar Venga, párate aquí Vale Esto ha llegado a un auto guardado, amigos Y voy a dejar el vídeo aquí Ha llegado a un auto guardado Pues venga Continúo con el siguiente a partir de aquí, ¿eh? Pues hasta luego Y un saludo para todos ¡Suscríbete al canal!